De grandes emociones, sobre todo Argentina viene clamando en el desierto, ha llegado a 3-4 finales, ha sido semifinalista del campeonato del mundo y en ningún momento se ha valorado, todo ha sido permanentes decepciones y atrás de todo esto la sombra de Diego Armando Maradona. Eso es un poco el sentimiento argentino, ese sentimiento que se estaba ya de una manera injusta transformando en perdedor, cosa que es absoluta, un equipo que llega a finales permanentemente sería absurdo y que sigue siendo campeón en Mundiales Sub-21, etc. Pero bueno, había sido el auténtico estigma del fútbol argentino, la derrota. Y a veces se produjo este fenómeno que todo el mundo estaba esperando, la recuperación y ganar un título. Y creo que para los argentinos lo del escenario, haber ganado en Maracaná, es decir, tiene un simbolismo, tiene una liturgia futbolística que es lo más grande que le pudo pasar al fútbol argentino. Se gana en Colombia, en el Campín, en el Pascual Guerrero, o se gana en Medellín, o en Chile, en el Estadio Nacional, no es lo mismo. Es decir, se ha ganado en Maracaná, donde los pentacampeones han marcado siempre su bandera, y en Río de Janeiro. Así que ha sido casi con un formato cinematográfico el triunfo de Ayer argentino.